Continuamos en Noticias Generación News a esta hora con ustedes, Ray Cruz y Carlos Alberto Vélez. Ahí estamos. Bueno, señoras y señores, queremos saludar a todos los que están conectados a esta hora en Facebook. Están conectados. Vamos a ver por aquí. Ana Soltren, gracias. Salud, salud, dice. Dice salud desde Dunkirk, New York, al sur de Canadá. Mira ahí. También a Nisraín Aldaray desde Puerto Rico. Lucy Candelario desde Gainesville, Florida. Cristian Martínez, saludos, Cristian, desde Kissimmee. José Medina desde Aguadilla, Puerto Rico. Beatriz Lorenzo desde Tampa, Florida. Saludos de Ramonita, Freddy y Anabel desde Kissimmee. Buenos días, bendiciones a todos. Rigoberto Rullán, Condado Pasco, Florida. Ray, muchas personas dicen que los hospitales están vacíos. Es mentira la cantidad de hospitalizaciones. Yo no los creo. Dice Claridad Lourdes, gracias por un nuevo día. Desde Sabana, Georgia. Carlos Bautista desde la Carolina. Bagui Morenito desde la República Dominicana. Y también tenemos gente que está conectándose desde la plataforma de YouTube. Carlos Alberto Vélez, ¿quiénes están allá en YouTube? Un saludo especial para este nombre tan lindo. Mira, Lucy Argentina Nina de la Rosa. ¿Qué nombre tan bello? Lucy Argentina Nina de la Rosa. Para ella, nuestro saludo afectuoso. También desde Pensacola, Florida, está Úrsula Gilbur. Y le hace una pregunta, Úrsula Gilbur, a usted, mi querido Ray. Dice que hay una novela en la que hay un personaje que le dicen el bacalao. ¿Cuál será esa novela, Úrsula? Menciónanos el título. ¿Tú la sabes, Ray? Tiene que ser una novela colombiana. Porque la única novela, las novelas colombianas le ponen sobrenombre a la gente. Betty la Fea, Pedro el Escamoso, el bacalao. El bacalao. Bueno, y también otro saludo para Morena Merino. También que acaba de integrarse a la plataforma de YouTube. Saludos, Morena. Saludos, Morena y a Úrsula también. Bueno, miren lo que viene por ahí. Señoras y señores, ese es Gonzalo. Gonzalo, que es una tormenta y se espera que se convierta en un huracán. Bueno, déjame preguntarle a Ángel y Dizarri. A ver primero cómo va esto. Porque, ¿sabes qué? Las noticias cambian en cualquier momento. Y por eso es que nosotros siempre estamos transmitiendo. Porque las noticias cambian rápido. A ver qué ha dicho Ángel y Dizarri. Bueno, vamos a ver. Ángel dice que se encuentran las coordenadas. Las coordenadas de la depresión tropical número 8. Ah, hay otra que va rumbo a Texas, Carlos Alberto. Esa es la que hasta ahora se está moviendo a 9 millas por hora y tiene 30 millas de velocidad. Los vientos, los vientos. Bueno, muy temprano, en el día de ayer, el Centro Nacional de Huracanes informaba que Gonzalo avanzaba por las aguas del Océano Atlántico rumbo al Mar Caribe. Pero de acuerdo con el parte meteorológico emitido a las 9 de la mañana, la tormenta tenía ya vientos sostenidos de 45 millas por hora, unos 72 kilómetros por hora. Por supuesto, se tiene que la rotación de la tormenta de Gonzalo todavía está muy débil en su centro. Está situado a 1.200 millas de la parte inferior del arco de Antillas Menores y la velocidad de traslación es apenas de 12 millas por hora. Vamos a estar monitoreando muy de cerca toda esta información que sale del Centro Nacional de Huracanes para llevarles a ustedes la información respectiva de lo que está y cómo avanza esta tormenta Gonzalo. Gonzalito. Así es. Este segmento se lo presentamos a María Tereida, que nos saluda desde Tamarac, Florida. María, ahí está para ti el informe completo del clima que lo habías pedido. Alguien más también en YouTube pidió el informe del clima, así que estamos dándole, estamos complaciendo peticiones en este momento. Bueno, los que no están muy complacidos son los chinos. La situación o la guerra fría que se está dando entre Estados Unidos y China ya ha llegado hasta un punto donde Estados Unidos le ha exigido a China que cierre el consulado que está en Houston, Texas, inmediatamente. Como diría Maduro, inmediati, inmediati, Carlos Alberto. Sí, en efecto, hay una fuerte tensión ahora entre Estados Unidos y China. Recordemos que en las últimas semanas Estados Unidos impuso restricciones de viaje y sanciones a funcionarios y entidades chinas de lo que correspondió precisamente a la nueva ley de seguridad nacional aprobada por China en Hong Kong. Y Estados Unidos y también Londres han lanzado sus críticas frente a la manera como China está procediendo en lo que tiene que ver con las violaciones de derechos humanos en Pekín. También el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, por supuesto, ha confirmado que Estados Unidos había pedido el cese inmediato de todas las operaciones del consulado en el caso de Houston a partir del día 24 de julio, lo que supone, dicen los chinos, una violación de las normas internacionales y los acuerdos consulares entre los dos países. Y dicen los chinos, pedimos a Estados Unidos que se retracte esta decisión errónea o de lo contrario China tomará las represalias legítimas y necesarias. Esa es una misma frase que siempre hemos escuchado decir de los portavoces chinos. Entre otras cosas están invirtiendo cada vez más personas, pagan las personas con muy buen salario, funcionarios chinos que llegan a los consulados y a las embajadas a hacer, una promoción cada vez más fuerte de China frente al nivel de noticias negativas que se ha generado contra los chinos. Entonces llegan a ser todo un trabajo de relaciones públicas y relaciones con la prensa y demás, como tratando de lavar la imagen de los chinos. Oye, y la prensa le sigue el juego a los chinos, porque yo me acuerdo cuando le llamaban a esto el virus chino, rápido los periodistas indignados. Ay, el virus chino, ay, bendito. Ay, pero ¿por qué le están diciendo? Ay, que son un comentario. Oiga, el virus nació allí, olvídate, pero no dentro de todo, Carlos. Van a no entrar en el virus chino. Lo que te quiero decir es que cuando Estados Unidos toma la decisión de cerrar un consulado inmediatamente, no le da ni una semana, oye, tienen tres meses para irse, no, inmediatamente algo está pasando allí. Pues fíjese usted que la cadena Fox, fíjese usted que la cadena Fox denunció, y lo digo textualmente, documentos y otros materiales estaban siendo quemados en el patio del consulado, en el consulado chino en Houston. Mientras que la prensa china prevé un terremoto de los lazos bilaterales, según expertos citados precisamente por el rotativo Global Times. Pero ayer se vieron las imágenes precisamente de documentos y otros materiales que están siendo, o que fueron quemados en el patio del consulado de China en Houston. Bueno, algo está pasando ahí. Y porque lo que tú dices, tú cierras un consulado así, a menos que, es más, me voy a ir con una teoría tipo película, a menos que hayan estado usando ese consulado para espionaje, para alguna red. De hecho, Estados Unidos ha atacado a China, ha dicho que China ha estado haciendo, robando información a través de la aplicación TikTok, que también ha robado información de la vacuna. O sea, y los chinos, vamos a estar bien claros, los chinos no crean nada. Ellos, o sea, no se inventan nada. Todo lo que han hecho es robado. Las carteras, las carteras Luis Butón, el mismo celular de iPhone. O sea, cuando vienes a ver el robo de propiedad intelectual que han hecho los chinos durante años, ha costado miles y miles de millones de dólares a los dueños. Porque no es solamente Estados Unidos, es que tú te metes a Chinatown, allí en Nueva York, y las carteras Luis Butón están allí, y el gobierno lo permite. Vamos a dejarnos de hipocresía. El gobierno permite que Chinatown existe y se venda toda la piratería. Es cierto, hay una gran preocupación sobre cómo se ha penetrado fuertemente China, y por supuesto, toda esta tensión también se da en lo que se conoce como la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Este tema sigue en escala. No creo que pase tan rápido ahora que estamos en este proceso electoral del próximo noviembre, donde escogeremos nuevamente al presidente de los Estados Unidos, o el actual presidente, o el candidato Biden. Que, entre otras cosas, no ha hecho pronunciamientos todavía sobre el particular de lo que está pasando en las relaciones de cooperación y demás que tiene Estados Unidos con China. Yo creo que valdría la pena que hiciera realmente un pronunciamiento sobre lo que se ha encontrado por parte de las autoridades chinas, por parte de las autoridades americanas, frente a todo esto que se está denunciando, el hackeo de información y demás. Así es. Bueno, Carlos, el atacante de una jueza latina en Nueva Jersey presuntamente habría cometido otro asesinato en California, según se indica en este momento. ¿De qué trata esa noticia? ¿Cuál es el resumen de esa noticia? Bueno, el resumen es que el FBI continúa investigando a este abogado que se llama con el nombre de Roindale Hollander, que se encontró muerto, fallecido, después de que hizo el atentado contra los miembros de la familia de la juez de la Corte del Distrito de Estados Unidos, Esther Sala. Ahora se está indagando por parte del FBI y de la oficina del Aguacil de San Bernardino, California, que tienen ciertas evidencias que vinculan el asesinato de Mark Angelucci con el sujeto de Newark, que se llama Roy Dane Hollander. Roy Dane Hollander era el abogado, un abogado antifeminista que atentó contra la familia de la juez Esther Sala. Pero hay serios indicios, evidencias de que este sujeto también asesinó a otra persona que se conoce con el nombre de Mark Angelucci en California. Los medios locales han informado que este abogado también pudo haber cometido este asesinato y están mencionando el hecho de que la muerte de Angelucci era asociado de Hollander en la causa de la coalición nacional para hombres. Luego aquí hay un entramado que las autoridades están descubriendo otro tipo de circunstancias y de hechos y de evidencias de asesinato por parte de este abogado que fue que se asesinó al cometer este atentado contra la familia de la juez en New Jersey. Así mismo, es bueno, señoras y señores, y a esta hora para todos ustedes, ya estamos listos para presentar lo que ustedes buscan todos los días y es las gotitas del saber. Carlos Alberto, ¿hay gotitas del saber hoy? Por supuesto que hay gotitas del saber. Déjeme decirle que hace 62 años el submarino americano Nautilius, identificado como el SSN 571. ¿El qué? Primero de propulsión. El submarino americano Nautilius, con SSN 571, el primero de propulsión nuclear en el mundo, salió del puerto de Pearl Harbor para intentar ser el primer sumergible en alcanzar el polo norte navegando bajo el hielo. Esto sucede hace 62 años y el 3 de agosto logró su objetivo y continuó su travesía hasta emerger al noroeste de Groenlandia. Tras un periplo de cerca de 96 horas que le habrá que le habría llevado a recorrer casi 2.945 kilómetros hizo este submarino americano hace 62 años. Así es, bueno, y un día como hoy, hace un par de años atrás, en el 2011, muere la cantante Amy Winehouse en Londres. Fallecía esta cantante en pleno apogeo de su carrera. Ella falleció y las autoridades dicen que falleció por exceso de alcohol. Había bebido demasiado cuando falleció. También se fundó hoy, un día como hoy, en el 61, el Frente Sandinista de Liberación Nacional. ¡Ay, mi madre! Mire, usted ya que toca ese tema del Frente Sandinista de Liberación Nacional, estamos preparando unos especiales de fin de semana para que todos nuestros internautas se unan el fin de semana. visitar la página de Noticias Generación News, donde tendremos reportajes especiales relacionados con lo que está pasando con Nicaragua. Nicaragua, entre la verdad y la mentira, es un especial que vamos a divulgar el fin de semana. Igual estará el programa de Más Allá de un titular que va a analizar precisamente el tema de las vacunas, la industria farmacéutica, qué viene después, quiénes se van a volver más millonarios con el tema de la vacuna. Y, por supuesto, la distorsión que se viene dando con el tema de las cifras y el monitoreo estadístico que se hace sobre el COVID-19. Vamos a analizar también ese tema con invitados especiales. Es decir, estamos mejorando cada vez más las ediciones especiales de fin de semana en Generación News. Así mismo es bueno. Y, Carlos, un día como hoy, feliz cumpleaños a Daniel Radcliffe. ¿Sabes quién es Daniel Radcliffe? No, no recuerdo quién es. Bueno, ni yo tampoco sé quién es, pero si yo te digo a ti, ¿sabes quién es Harry Potter? Claro, por supuesto. Pues Harry Potter cumpleaños, ese es el actor que hace Harry Potter, así que felicitaciones. Felicitaciones a Daniel, que en su casa lo conocen. O sea, sí, sí, pero a Harry Potter sí. Bueno, Carlos, vamos a regresar en breve con más aquí en Noticias Generación News. ¡Generación News! Generación News Generación News Generación News Generación News